¿Cuántos segundos tiene 3 minutos? Como sabemos un minuto tiene 60 segundos Para que se nos haga más fácil vamos a aplicar el día de hoy una regla de 3 Bueno aquí un minuto, los 60 segundos y los 3 minutos Y lo que buscamos que viene siendo X Se va a multiplicar 3 por 60 X es igual a 3 minutos por los 60 segundos Sobre 1 X es igual a 3 por 60 serían 180 Entre 1 que equivale a 180 280 segundos que es la conversión de 3 minutos a segundos X es igual a 180 segundos Igual lo podemos comprobar en la calculadora 3 por 60 es igual a 180 Como segundo problema tenemos que convertir 1228 kilómetros por hora a metros por segundo Bueno como ya mencionado vamos a convertir kilómetros por hora a metros por segundo Para que este ejercicio se nos haga pues menos complicado Tenemos que saber cuánto equivale un kilómetro a metros Un kilómetro a metros equivale a mil metros Y también tenemos que tener en cuenta cuántos segundos equivale a una hora Una hora equivale a 3600 segundos Bueno vamos a empezar a plantear el problema Aquí vamos a poner 2228 kilómetros Vamos a despejar lo que viene siendo los kilómetros Aquí vamos a poner lo que equivale a un kilómetro Y arriba lo que equivale a metros Que equivale a mil metros Y ya tendríamos lo que viene siendo eliminado kilómetros Ahora vamos a pasar las horas a segundos Una hora equivale a 3600 segundos Como ya lo teníamos ahí arriba Y vamos a multiplicar 1228 kilómetros por mil por uno Para esto vamos a usar la calculadora Son 1228 kilómetros por mil por uno El resultado lo vamos a dividir entre uno por 1600 Que nos quedaría pues 3600 Y ya tendríamos convertido los kilómetros a metros por segundo Que serían 341.11 Si quieren ponerle arriba este signo Para saber que se hace ir repitiendo el uno varias veces Entonces el resultado este sería Los 1228 kilómetros Convertidos a metros por segundo Bueno, como ejercicio 3 Tenemos que convertir 85 millas por hora A metros sobre segundo Para que el problema se nos facilite Tenemos que saber lo siguiente ¿Cuánto equivale a una milla en kilómetros? ¿Cuánto equivale a una milla en kilómetros en metros? ¿Y cuánto equivale a una hora en segundos? Una milla en kilómetros equivale a 1.609 kilómetros Un kilómetro equivale a 1.000 metros Y una hora equivale a 3.600 segundos Bueno, vamos a proceder a plantear el problema Que son 85 millas por hora Vamos a eliminar lo que viene siendo millas Vamos a hacer lo siguiente Abajo ponemos lo que es una milla Y arriba lo que equivale a 1.000 metros Y así ya tendríamos eliminado lo que viene siendo milla Ahora vamos a eliminar lo que viene siendo kilómetros Abajo vamos a poner Lo de kilómetro Y arriba lo que equivale a metros Y ya lo tendríamos eliminado Ahora vamos a pasar lo que viene siendo horas a segundos Una hora equivale a 3.600 segundos Y ya tendríamos eliminado lo que viene siendo horas Y nos quedaría metros por segundo Para terminar el problema Tenemos que multiplicar 85 por 1.609 Por 1.000 Por 1 Entre 3.600 85 Por 1.609 Por 1.000 Y por 1 Esto Entre 3.600 Y esto sería el resultado de Convertir 85 millas por hora A metros sobre segundo El resultado sería 37.99 Metros Sobre segundo Y así finaliza Y así finaliza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?